... ... ... ... ... ... ... Nos reunimos acá para pedir justicia por Matías Martínez y Joaquín Parra. Estamos pidiendo justicia porque ellos los mataron en el barrio Cuenca 15, a los dos juntos. Estos pides que los mataron son la banda de los champús acá de la Cuenca 15 y no se puede salir. Nosotros estamos pidiendo justicia y la seguridad para los barrios del oeste porque no se puede salir ni a comprar que ellos reprimen a todos. Nosotros recién hablamos con el intendente y él nos dijo que no era juez para hacer algo, que no podía hacer nada. Pero nosotros estamos pidiendo apoyo, que nos apoyen para poder hacer algo porque nosotros estamos pidiendo justicia. ¿Estás sometido hoy al barrio? ¿Hay temor así? Sí, la gente no puede salir afuera, está toda la gente atemorizada. Vos salís afuera y son las 2, 3 de la tarde y te tiran tiro. No tienen piedad por nadie, ni porque seas chico, grande, mujer embarazada. Toda la gente tiene miedo ahí en el barrio. ¿Y por este doble homicidio hay personas detenidas? Supuestamente hay uno solo y el menor quedó libre. O sea, el juez lo dejó libre. No lo metió y él ya tiene como 3, 4 asesinatos más ya. ¿Van a movilizarse al juzgado ahora? Sí, nosotros nos movilizamos al juzgado ahora.